¡La SEMPRE! ¡La SEMPRE! ¡SAUN PRESIDENTE! ¡La SEMPRE! ¡La SEMPRE! ¡SAUN PRESIDENTE! Hay una región tripartita que es regional. La OIT, su mandato es tripartito empresario, trabajadores y gobierno. Y las reivindicaciones de los trabajadores siguen siendo exactamente las mismas. Por un lado, el trabajo decente. En el caso panameño, 48% de la población está en lo que es la informalidad del trabajo. Por otro lado, encontramos bajos salarios. Los problemas que hay en materia de seguridad social. No solo en pensiones, sino en la atención médica y de salud de los trabajadores y de su familia. Adicionalmente, se están analizando los temas de tercerización, los temas concernientes a las cadenas de producción, los temas que generan las empresas multinacionales cuando hacen inversiones en nuestros países. Y todos estos temas van a ser abordados. Ayer, justamente, sostuvimos una reunión con el director general de la OIT, un dirigente sindical inglés, un rider, y ahí hablábamos de estos temas. Y en las comisiones de trabajo, tanto de los trabajadores como en los plenarios, haremos sentir la posición de los trabajadores panameños junto al resto de los trabajadores de América Latina y América en su totalidad. La libertad sindical es un problema aquí en Panamá. Como ustedes saben, hay sectores donde no se permite la libertad sindical. Este es el caso de Zona Libre, el caso bancario, por ejemplo. Pero además, las huelgas naturales que los trabajadores pueden realizar. Caso los que laboran con copa, las autoridades decretan, de facto, al ejercicio de la huelga, arbitraje obligatorio. Fuera de ello, la negociación de los pliegos de peticiones, que son elementos que permiten que los trabajadores puedan negociar convenios colectivos y mejorar sus condiciones de trabajo. Esa es la mayor demanda que hay. Las libertades sindicales que no se respetan, pero además, trabajo decente, con salarios dignos, que permita que el trabajador y su familia puedan, sin duda, reproducir la vida y atender sus necesidades fundamentales. ¡Sacente! 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 ¡Sacente!